hola gente soy bien y estoy acá jugando jack wrecking havoc vamos a donde le dejamos la próxima no lo voy a dejar en el capítulo en el último capítulo estemos con fiona vencimos al fantasma de pinocho a pinocho poseído por el fantasma de dark farquad como sea que fue y bueno estamos consiguiendo alguna contra mejora voy a levantar esto que se lo puedo romper ya había hecho ese chiste la vez pasada no no es ya que estoy vamos a seguir con la piedra le vamos a dar todo cerrado de la cara algún punto que a la gran 7 me asuste si hay punto 0 gracias por la hoja otra más voy a voy a sé que no es una serie como de halloween y nada pero tampoco como que diga que soy de hacer series en halloween siempre creo que el año pasó hice la de las hombres de aventura billy mandy ya está ahí sea querés una patada toma y guardate el cambio dónde fue ese lobo como carancho me estuvo ahí arriba no puedo hacer un doble salto bueno por un momento parecía que el osito no me hacía nada solo parar dentro de la cueva o sea la pareja no es de verdad es solo como ah puede romper el cartel también anarquía un palo bien perros malos toma uy le quité la plata a dónde se fueron todas mis monedas a ver se va perdí todas las monedas de una pero con recuperar vida estoy seguro que tenía más monedas que eso a ver ah es como un atajo esto pero prácticamente al mismo lado a ver en serio después voy a tener que ver el video para para ver dónde carancho me quedaron las monedas porque ni me di cuenta en qué punto alguien me robó obvio fuiste vos oso oso ladrón me agarró la justora pero bueno vamos a volver a bajarle los dientes los osos me están los osos no estos son lobos tengo que tomar una clase de zoología que tampoco me pegó no los lobos no me enteraron nada a ver creo que una esta aliena no estaba recién díganme que ya no estaba por sentir un imbécil palabra fuerte era que lo pienso pero bueno podría haber dicho peores cosas una mejora para superpoder au está bien esto para el otro lado entonces le voy a llevar esto por las dudas en caso de que no sé alguien quiera postre si quiera comer una piedra creo que mejor no voy a seguir esa línea porque si no entendieron que dije bien pero aparte de lo violento tiene otro significado de que me di cuenta más tarde uy que loco de una piedra toma gracias por la hoja vengan para acá no en serio digo que original de una piedra grande se rompió y sacó una más chiquita para tirar y prácticamente lo mismo lo que hacía con la piedra grande solo que en vez de tirarlo más curvado tiré como de una este lugar es un laberinto me parece a mi no acá hay algo si un caminito de absolutamente solo una gema o lo que sea que sea eso no sé un orbe una gema o algo parecido de nuevo vamos al comentario básico pero al menos no empiezo como la de árboles por acá seguimos le partimos la cara a los osos nos caemos como un par de estúpidos porque digo par no sé fione yo bueno caemos como un estúpido será hasta hablamos un cerdito no está porque como que de la nada sale un riff de guitarra eso está bueno puedo andar escalando más rápido yo voy a pasar a alguien sé que no estoy alucinando creo que todo esto es un viaje alucinógeno de Fiona pero vamos a dejarlo ahí porque puede que no sea apto para todo público esa línea línea de de tema de conversación lo que sea no puedo decir nada sin que suene feo ¿no? no sé que el fondo es como que trata de si hay una letra o algo así au pero no puedo ni saber qué significa nada quieren esperar toma para que se eduquen toma 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 qué lindo cuando pasás así de una y le metes una piña cada cosa que lo bajas como si nada también este nivel es bastante laberíntico pero al menos me sigo bajando la cara a uno a ver voy a cuidarme bien de los dos lados ya me había fijado de los dos lados acá entonces espero no haberme perdido porque ahí sí voy a sentirme estúpido mientras ya nada no me vuelva como al principio todo no a menos es que no reconozco esta parte osito ah puedo saltar con la piedra y todo bien en caso que le tenga que dejar una piedra a una bu au está bien creo que acá me van a matar toma no sé qué fue lo que agarré pero ay me mató el oso lo mío es que tengo que empezar ah no me deja con la vida donde sea que empecé donde sea que mataron digo a ver bruja morite tendría que haber usado como el superpoder que ya estaba todo cargado ahí si si es lo que esperaba cuando llego a las 100 monedas ahí es cuando me pareció que era eso así que la música está buena no sé si hay que saltar ahí pero a la bruja para esto es el jefe del lugar una vieja decrépita no sé que me morí apenas antes del jefe o encima de vieja es ninja una vieja ninja donde lo vieron en este juego nomás personaje original no robar toma para que te eduques un poquito saben cuando hace eso hay que mantenernos a cierta raya y eso me refit tal a cierta distancia toma vieja algún día esto de grabación me la van a sacar de contexto y me van a empezar a hacer cosas ah no no era el jefe habrá sido un mini jefe entonces pero la verdad lo que tengo en este juego es porque Fiona es humana aparte porque nació así me refiero a porque no es una obra porque al final esto pasa después de la primera película supongo segundo cerdito no me perdi una vida ahí como estúpido pero no importa con 100 monedas lo conseguimos entonces esto era todo adaptativo no me tenía ni que meter poderes de Fiona ninja actívense en forma de un loco que se está tirando por una cuerda y que posiblemente se va a matar y no se mató ok el agua nos mata porque bañarse es para no sé iba con un chiste ahí pero está todo cargado ah y ahora está abierto ahí no era adaptativo eso ahora vamos por este lado está bien este capítulo ya va como notoriamente más largo que el anterior como decía ayer que en la primera película la vieja muerta me la bajan de la mesa porque me acordé de eso no tengo ni idea pero no sé supongo por la banda peleando con la vieja tiramos ahí nomás cada vez que me voy de la pantalla todo vuelve a quedar como viajado así que ahí hay algo no toma educate con esa a ver ahí tenés ganas molestar o trato de agarrar plata que alguien se habrá olvidado está bien ahí está mira que lindo creo que desde las primeras que dije esa frase se volvió como algo que empecé a decir recurrentemente y tampoco es algo como decir que lo digo a diario es como empecé a grabar un día empecé así un día dije mira que lindo y ahí seguido quizás alguien lo diga no digo seguramente pase también pero que yo sepa no se lo saque a nadie voy a recuperar una vida me hubiera encantado no me tenía que matar por acá que lindo meter una piña a cada uno hasta que llega el oso no se lo saque a nadie no me tenía no me tenía que mandar por ahí ahí viene un lobo los lobos iba a decir un chiste que mejor lo dejo ahí no por aparte por grosero sino porque cualquiera que no sea argentino lo hubiera entendido en caso a ver vení quien quiere jugar para jugar palito ahí está palazo para que se eduquen todos aparte del palo de la bruja de la escoba toma toma educate con esa que querés que querés vos ok las mecánicas que juego son simples puedo también andar como por la patadita esa pero está conmigo inútil te querés morir de una no me digas que no llego me di vuelta como estúpido ahí en serio toma solo con el kung fu al agua quería ver si puede ser saltar la piedra ya me van a matar de nuevo cuando llegue a 5 vías me muero se den cuenta a ver hasta ahora me estoy muriendo siempre que tengo 5 vías primero significa que voy estable ¿no? ah me hicieron la fatality ¿qué pasó en este capítulo si es un festival de muerte? uy que se cayó toma no ustedes siguen por su camino yo voy a agarrar esto nomás para recuperar la vida que me acaban de quitar toma vuelven acá si las mato bastante violento lo mío pero al menos lo han percibido con una escopeta si no si sería una verdadera masacre y si bien es violento el juego es como violencia cómica digo usé una princesa pateando pateando de la cara a un oso no sé qué más y ahora la lección aprendida es no no saltemos de ahí porque vamos a tener que hacer todo de nuevo eso es como una trampa cazabobos comparado con el nivel anterior este es como que bastante más denso ¿no? subió la dificultad bastante rápido no llego a darle no vos no te conoce nadie ¿quién te conoce a vos botuja? yoink voy a una casita o algo acá me la juego que acá es el jefe es el lobo ah y tenía que salvar a los ¿puedo ir por acá? ¿no? bueno la verdad quedó un au toma lobo de sexo dudoso ese es el chiste de la segunda película al final no usé ni siquiera el especial y eso que la vez pasada lo estaba usando nada ahí no se vale me tenés que dejar pegarte para después soplar dejémoslo ahí la cara que le pusieron cuando soplando es como au que buena puntería tenés dale dejame sacarme un poco así te sigo pegando los chicos se aburren dale que pulmones que tenés en serio le hace falta una barra de vida a los jefes en este juego au le podré romper las cajas o algo porque yo tengo ganas de romperle au ahí está chao lobo malo ahí está salvé dos chanchitos y una vieja que pensé que le iba a salvar también pero no una 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 si no fallé así que debe ser una nuevo record das asco pero bueno ya va al tercer nivel y yo que sé cuándo dure esto pero eso de los ratones blancos debe ser no sé creo que debe ser jengibre ahora pero bueno no me puedo mover de acá no no puedo elegir el nivel de nuevo una vez que ya lo hice es una lástima pero bueno gente si les gustó el video denle like si quieren más suscriben todo por ahora hasta el próximo video y como me gusta decir a mi sigan sintonizados chau 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 ¡Gracias!